...porque es una familia, ¿cierto? Exacto. Juan Pablo es parte de mi familia, es como mi hermano. Esta vez yo decidí salvarlo a Juan Pablo. Eso no quiere decir que yo más adelante lo voy a seguir salvando. Él de ahora en adelante, a base de su esfuerzo, hace sacrificio, se salvará solo. Esta vez yo lo decidí así. ¿Qué opina, Julián? No, o sea, lo único que tengo para decirle a Alberto es que él recuerde que él se salvó porque el equipo decidió salvarlo a él. Él no se salvó por su esfuerzo, se salvó por un esfuerzo de equipo y nosotros decidimos salvar a Alberto. Eso. Repito, en el caso de ayer no es algo que me preocupe tanto porque Rosángela no era la competidora más fuerte. Pero sí necesito que el equipo esté unido, sí necesito que esto no vuelva a pasar porque cada vez enfrente puede estar hasta... Eso es verdad, creo que nos habíamos olvidado una cosa, Alberto. Acuérdate que el equipo rojo decide salvarte, tu capitán decide salvarte. Usted pasó por agua tibia, señor. No, no pasó por agua tibia. ¿Cómo que no? No pasó por agua tibia. Ser salvado por el equipo, ¿qué cosa significa, señor? El apoyo del equipo, claro. Pero por eso, no porque usted haya competido. ¿Qué hubieras pensado si tú hubieras estado... Perdón, Alberto. Yo no entiendo, ¿nos apoya o...? No, no, ¿qué hubieras pensado si tú no te hubieras salvado el capitán y hubieras estado parado? Tú como equipo rojo y Juan Pablo como equipo verde y que Macarena se hubiera parado detrás de Juan Pablo. Lo hubiera entendido. Yo sé que hubiera hecho eso. Y yo no salía acá. Entonces, hagamos un programa de amistad, un programa de dos equipos que compiten porque siempre como capitán yo tengo que prevalecer esto. Y entendeme, Alberto. Yo como capitán me rompo el alma. Vos mismo sabés que vengo a los ensayos, que es guinzado y todo, sigo compitiendo. Entonces, pretendo que todo el equipo haga el mismo esfuerzo, nada más. Vamos a hacer un análisis bastante claro. El día de ayer, el equipo rojo... Puedo ver, se van a tomar algo. Se han destruido. El día de ayer, el equipo rojo ganó el día. Fue el esfuerzo de todo... Escuche, si me caigo en algún momento, ustedes me levantan, ¿no? Sí, 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 de todas maneras, no te preocupes. Por favor, a no me engajar ahí tirado en el piso tampoco. No, no te preocupes. El día de ayer, el equipo rojo ganó, Alberto. Fue el esfuerzo de absolutamente todo el equipo. Y ese fue el producto por el cual te salvaran. ¿No te parece que es dejar con uno menos al equipo rojo a la hora de decidir por otro? Cuando ellos son los que se esforzaron por ti. Perdón, Pipi. Perdón que haga un paréntesis. No estaré embarazado hoy. Te cuidaste, ¿no? Que sí. Señor Díaz, van a ser responsable. Yo te cuidé, tengo seguro. Ah, ya, sí, por favor. Ahora retomemos lo que dijo Piero. Está bien, yo rescato eso. Yo esta decisión no la tomé así de la nada. Se lo comenté a Julián. Y le dije a Julián. Pero, ¿qué te dije? ¿Y qué te dije? Claro, pero después me dijiste si se está bien. No. Hay que ser agradecido, señor. Preguntale a todo el equipo, Alberto. Preguntale a todo el equipo y te dije, Alberto. Y vos me dijiste, no, tengo que ir atrás de Juan Pablo. Y te dije, Alberto, respetá la camiseta, anda atrás de tu equipo. Como dijiste, no puedo, tengo que ir atrás de Juan Pablo. Y le dije, Alberto, por favor. ¿Cómo? Termine lo que está diciendo, señor. No se ríe. Pero me están diciendo que... ¿Cómo que me están diciendo? Sí, sí, lo dejamos ahí. Eh, nada. Entonces, lo que digo, Alberto. Por favor, se hiciremos no. Porque vos sabés que yo acá no miento. Y está clarito. Y son varios los testigos que allá arriba yo te dije, Alberto, por favor, respetá la camiseta. ¿Sí? Y te dije, si nosotros, los equipos, hubiésemos sido cada uno respetando su color, la que se quedaba la Rosángela porque el voto doble lo tenía de Zumba. Ahora, tú quieres decir algo muy importante. ¿Tú necesitas eso? No, sí, te dejo esto acá nomás porque tengo que decir algo bastante importante. No cargues tu cansancio.